La Cátedra aborda la temática de la educación superior desde una perspectiva que es la que tenemos los abogados, jurídica y social. En función de eso organizamos distintas actividades y particularmente este que es un ciclo que se denomina la educación superior en la agenda pública argentina porque entendemos que hay que darle centralidad a la educación superior como un aspecto esencial para alcanzar el desarrollo como nación porque nada más igualador que la educación y particularmente que la educación superior. Entonces en ese marco convocamos a personalidades y actores importantes, académicos y también políticos a que vengan aquí, opinen y siempre encontramos en la universidad, que es nuestra universidad, un ámbito adecuado para que estas personas se expongan y siempre nos abren las puertas y por eso estamos muy satisfechos. Hoy tenemos a alguien que está muy ligado a la UNLP porque es el profesor Guillermo Tamarit que fue muchos años secretario general de esta universidad, luego fue secretario general de una universidad nueva, la UNOVA, que tiene sede en Junín, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Actualmente es el rector y en ese carácter fue electo este año como presidente del Consejo Interuniversitario Nacional que es la institución que en nuestro país aglutina a todas las universidades públicas que son aproximadamente 60. Entonces es una voz más que calificada y más que autorizada para que nos dé su mirada y su aporte sobre la temática de la educación superior. Gracias por ver el video.